Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo han estado? Bienvenidos de nueva cuenta a este canal donde hablamos un poco de pintura y de arte. Les recuerdo que ya pueden seguirme en mi página oficial www.drfranciscosoriano.com y también a mis redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, aunque estoy un poco más activo en Instagram realmente y que si quieren apoyarnos pueden hacerlo tanto a la cuenta de Paypal como a la de Patreon. El día de hoy vamos a salirnos un poco del tema que solemos tratar que es la pintura y vamos a hablar un poco sobre fotografía, específicamente sobre el fotógrafo Peter Witkin, hermano de Jerome Witkin, un pintor figurativo del que si quieren que hablemos pueden dejarlo aquí abajo, hashtag Jerome Witkin. Peter Witkin es uno de los grandes autores contemporáneos que está muy de moda y que ha venido haciendo una carrera en base a su fotografía sobre lo grotesco y que constituyen uno de los sellos personales más característicos de cualquier autor. Vamos a hablar el día de hoy sobre Joel Peter Witkin, fotógrafo americano. Joel Peter Witkin nace el 13 de septiembre de 1939 en Brooklyn, Nueva York y es un fotógrafo estadounidense hermano gemelo del pintor Jerome Witkin. Hijos de un padre judío y una madre católica, los hermanos Witkin tienen que enfrentarse al divorcio de sus progenitores debido a diferencias religiosas insalvables entre ambos padres, algo que probablemente tendrías que pensar un poco más antes de casarse, pero que provocó un distanciamiento bastante agresivo, según comentan ambos hermanos, y que marcaron su infancia dándoles una actitud un tanto taciturna, un tanto apartada de la sociedad que los llevaron a tomar el camino de las artes como una salida a este núcleo familiar que se había destrozado. Peter Witkin se desempeñó como fotógrafo de guerra entre 1961 y 1964 en la guerra de Vietnam, este conflicto que sostuvo Estados Unidos contra Vietnam del Norte. En 1967 comienza a trabajar como fotógrafo freelance para la City Walk Inc. y estudia arte en la Copper School of Fine Arts de Brooklyn, donde se gradúa en 1974, y después consigue un máster en la Universidad de Artes de Nuevo México, en la ciudad de Albuquerque. La marcada inclinación de Witkin por lo grotesco proviene, según palabras del fotógrafo, de diferentes traumas, además del divorcio de sus padres, diferentes situaciones que vivió tanto en su niñez como su juventud, como fue ser testigo de la decapitación de una niña en un accidente automovilístico, una escena que recuerda poderosamente la imagen de la película Hereditary del 2018, dirigida por Ari Aster. Esto no es casual que lo mencionemos, sino que vamos a ver como la obra de Witkin ha condicionado diferentes estéticas del arte actual, ya que su obra es de un peso definitivo en la estética del horror moderno. Otra anécdota que el autor ha mencionado como una influencia de su trabajo, es el proceso que tuvo en la situación que vivió con su abuela, ya que ésta tras lastimarse una pierna, sufre de gangrena y termina por perder la extremidad, algo que en palabras de Witkin le hizo relacionar el amor con el olor a putrefacción y con la sangre coagulada. No hay que pasar por alto también que el conflicto de la guerra de Vietnam es por mucho uno de los más sangrientos y de los más violentos en la historia reciente de los conflictos bélicos, y que Peter Witkin estuvo en primera línea tomando diferentes gráficas que, sin duda alguna, terminaron por marcar su estilo y por darle una actitud y una opinión sobre lo que es la violencia y cómo ésta es ejercida sobre los cuerpos tanto vivos como muertos. No obstante, y al margen de los sucesos que marcaron a este artista, la obra de Witkin refleja la estética de lo grotesco y la deconstrucción de las formas en el arte, siendo reconocible las influencias de Velázquez, Giotto, Pablo Picasso, Joan Miró, entre otros. Así como la tradición que viene tanto de la pintura como de la fotografía del siglo XIX de hacer retratos de los seres queridos que iban falleciendo y que permanecían en la familia como reliquias y recuerdos amorosos hacia estas personas que se habían adelantado. La fotografía de Witkin se mueve entre temas tabús como son la muerte, el incesto, el sadomasoquismo y otras variantes del sexo extremo, al mismo tiempo que toma como modelos personas marginadas de lo que consideramos colectivamente una normalidad, personas mutiladas que padecen algunas enfermedades que tienen repercusiones a un nivel físico o bien particularidades que se salen un poco de la normalidad aunque también llega a trabajar con cadáveres tanto humanos como animales. El uso de modelos que podríamos definir como alternativos ha acarreado diferentes críticas a la obra de Witkin a quien se le ha llegado a tachar de explotador y su obra ha sido censurada en diferentes recintos, si bien actualmente su fotografía tiene una mayor aceptación tanto en el entorno cultural como en el mercado económico. Peter Witkin prefiere los procesos análogos de la fotografía ya que estos le permiten maltratar los negativos antes de imprimir las placas por lo que no es complicado encontrar arañazos, raspones, tachaduras que provienen desde la manipulación del negativo en la obra de este fotógrafo dando efectos característicos que relacionamos no solo con la destrucción de la forma sino con el maltrato del mismo soporte y con la alteración que ve una metáfora en el uso de estos modelos imperfecciones que acentúan el carácter violento de la composición y se van a unir a un contexto inquietante aunque el mismo fotógrafo ha declarado en múltiples ocasiones que su trabajo muestra la trayectoria de una persona despreocupada y amorosa por el oficio de las artes visuales. La obra de Witkin se encuentra en colecciones como la de la Biblioteca Nacional de París el MoMA de San Francisco, el Museo Stedlitz en Amsterdam, el MoMA de Nueva York y el Whitney. Pero ¿por qué no resulta tan fascinante la obra de Witkin? ¿Por qué esta estética de lo grotesco es actualmente tan difundida no solo en la fotografía no solo en la pintura, en las artes visuales sino también ha dado saltos hacia el cine a veces hacia el teatro, hacia el performance? ¿Qué es lo que sucede con esta estética de lo que podríamos llamar feo? ¿Realmente es tan reciente esta tendencia? La respuesta es no. Aunque Peter Witkin pareciera un pionero de lo feo, de la fealdad en las artes visuales en este caso de la fotografía la realidad es que la fealdad tiene una enorme tradición dentro tanto del estudio como de la ejecución de las artes visuales incluso desde la Grecia Antigua. De hecho, si nosotros leemos la poética de Aristóteles vamos a encontrarnos que el autor ya señala que la reelaboración de lo repulsivo puede ser capaz de convertirse en belleza a los ojos del espectador citando a Aristóteles aquellas cosas que nos hacen sufrir cuando las vemos en la realidad nos producen placer si las vemos en imágenes que sean lo más fieles posibles tal como los dibujos de las bestias o de los cadáveres. Esta tendencia es acentuada por otros autores como Friedrich Schegel quien en 1795 señala que la fealdad es uno de los rasgos principales de la verdadera obra de arte menospreciando la armonía a favor de la intensidad que da lo grotesco. El dramatismo y la originalidad para Schegel está ligado a aquellos valores realmente humanos que encuentran un eco dentro de la fealdad. Por otro lado, en 1767 Goddard Ephraim Lexing ya estudia el acoonte como punto de partida para analizar los límites en la obra de arte. En su ensayo la acoonte o sobre los límites en la pintura y la poesía crea una primera reflexión sobre la posibilidad de crear genealogías totales de la fealdad como oposición de la belleza una concepción que es retomada con fuerza durante el periodo del Romanticismo. Esto es ilustrado por las declaraciones de Friedrich Hotterling quien afirma que sólo es arte aquello que es capaz de expresar la experiencia humana del dolor. Baudelaire por su parte sitúa el arte entre el crimen, el horror y la locura ilustrando esta idea no sólo en su obra crítica sino también volviendo la parte fundamental de su obra poética como se puede observar en el poemario más célebre de Baudelaire Las flores del mal. Esta fascinación por las cualidades de la fealdad como oposición a la belleza y por consiguiente a lo socialmente aceptado lleva a Teodor Adorno a identificar lo feo con aquello que se revela al sistema preestablecido considerando que lo anómalo y lo amorfo son formas de confrontación contra el arte estático y falto de dramatismo que impide al público relacionarse con una profundidad mayor de sí mismos y en una segunda instancia adormece la mirada crítica sobre las problemáticas sociales otorgando a la belleza el papel de adormilar la percepción del público sobre lo verdaderamente importante y sobre lo verdaderamente vital no únicamente en las artes visuales sino también a un nivel sociocultural y político En términos más cercanos a la teoría estética Carl Rosencrast publica en 1853 Estética de lo feo proponiéndose crear una genealogía que desemboque en una definición in extensum de los conceptos de fealdad y belleza estratificando las definiciones y ubicando el origen de la fealdad en el conflicto del cristianismo contra lo impuro y lo pagano De este modo Rosencrast define conceptos como lo vulgar, lo feo, lo repugnante lo nauseabundo, lo feo natural lo feo espiritual, lo feo artístico, etc. A partir de estas contraposiciones binarias surgidas del concepto de belleza que desarrolla en su obra Ensayos sobre la belleza ¿Pero por qué la obra de Peter Witkin es tan peculiar? ¿Por qué la obra de Peter Witkin escandaliza tanto cuando estamos familiarizados con otros aportes culturales actuales que exploran la estética de lo grotesco? No vamos a hablar únicamente de la extrema popularidad que están cosechando los llamados modelos alternativos que son estas personas que se han tatuado la mayor parte del cuerpo sino hablemos por ejemplo del cine de terror de películas como Servian Film como El Cienpies Humano Martyrs toda una genealogía de películas que han hecho una mezcla entre la estética gore y la ciencia ficción y el terror ¿Por qué Witkin es tan distinto a esto? Porque Peter Witkin no explora el trabajo del gore surgido desde los efectos especiales ni tampoco trabaja con las modificaciones corporales hechas adrede por los modelos sino que él trabaja con aquellos modelos que provienen directamente de una afectación por la naturaleza o una afectación por diferentes accidentes que son modificados radicalmente de nuestro concepto de normalidad es decir, Peter Witkin no trabaja con aquellos que quieren separarse de lo normal, de lo gremial para tener una estética propia original e inimitable sino que trabaja con aquellos que no pidieron esta normalidad personas que son marginadas por su apariencia y que no encuentran el apoyo o la comprensión de lo moral y normalmente aceptado personajes como son los enanos como son personas mutiladas que se encuentran con la oposición cultural de que ellos representan lo anormal y por tanto lo prohibido y lo que hay que mantener distante Peter Witkin trabaja en la dignificación de estos elementos trabaja en la pontificación y demostración de que estas personas no son solo humanos sino que son de hecho estas características las que los vuelven especiales e importantes para el ejercicio plástico para el ejercicio artístico algo que ya antes había hecho Velázquez Goya y que tiene una larga tradición que nos puede llevar a autores como José de Rivera autores que encontraban en la anormalidad y en la tremenda ternura de dicha anormalidad motivos mucho más que humanos de lo que estamos acostumbrados a comprender como belleza o como estética Witkin también trabaja con la muerte en un estado puro no solo ha tenido conflictos por trabajar con cadáveres sino que también por trabajar con elementos animales aunque el autor siempre se ha proclamado como un defensor de los derechos animales y que sus animales que sus obras surgidas de los cadáveres son obtenidas de manera legal y de lugares donde se sacrifica a estos especímenes por otro lado en cuanto a los cadáveres humanos Witkin toma estos de las morgues saturadas por conflictos como fue su célebre obra de uno de los soldados muertos en uno de los tantos conflictos de Europa del Este Peter Witkin trabaja con esta beta de la humanización a través de la contraposición de lo brutal de lo grotesco y finalmente de lo brutalmente honesto Peter Witkin también viene de la tradición de una fotógrafa como Diana Arbus una fotógrafa que exploró aquella parte oculta de la Norteamérica de los años 60's y 70's y que nos ofreció postales memorables que se han vuelto parte de la cultura pop norteamericana pero también proviene de la tradición de la pintura más célebre de Jericho aquellas imágenes de cabezas cercenadas de brazos y piernas que nos hablaban no solo de la ejecución sino también de las políticas brutales en contra de algunos presos que justa o injustamente eran pasados por el cadalso y ofrecidos sus restos como un trofeo para la celebración pública Witkin nos lleva a esta forma oscura de la realidad a esta realidad que a veces queremos negar pero que cohabita con nosotros y que muchas veces la estética de la belleza de redes sociales como el Instagram nos impide ver a esta estética de lo que existe y existirá y ha existido desde el principio del tiempo más allá de si nosotros queremos o no verla Witkin es un cuchillo que perfora en la normalidad y que se mantiene al margen de aquella obra políticamente aceptada pero cuya fuerza no ha podido sino impregnarse en la epidermis cultural de una sociedad que aunque proclama ser cultural y moralmente abierta aún preserva algunas características de aquellas sociedades más conservadoras de los siglos pasados Peter Witkin de este modo no solo nos demuestra que se puede innovar sino que aquellos grandes temas como la muerte como lo vulgar como lo anormal siguen siendo una confrontación para estratos sociales que no aceptan que esto existe pero que probablemente está bien que no lo acepten porque la confrontación es parte esencial como dice Adorno de esta estética de lo grotesco una estética que nos recuerda que la humanidad tiene que ser más amplia y tiene que llegar más lejos para que podamos considerar a iguales incluso a aquellos que no nos lo parecen la obra de Peter Witkin de este modo se mantiene en un humanismo radical pero que si está bien que se mantenga en la línea de lo que no podemos aceptar puesto que esto es la intención del autor tenernos en el filo de aquello que no podemos aceptar pues como lo dice Sade respecto al sadomasoquismo la belleza del sadomasoquismo real está en la ilegalidad está en el extremo porque al final es una metáfora de aquello que no funciona en la sociedad al final la obra de Peter Witkin se maneja en un terreno simbólico y metafórico del que no podemos despojarlo no importa cuánto tratemos de normalizar la obra de Peter Witkin esta no puede ser normalizada pues esto implicaría que hemos comprendido los tabús de todos los tiempos y de todas las sociedades no los comprendemos Witkin por tanto es un autor que trabaja en el límite de aquello que no podemos comprender y esta es la gran belleza de una fotografía como la de Joel Peter Witkin esta es mi opinión sobre Joel Peter Witkin un autor que es poco publicado en países de habla hispana pero que me parece muy importante les voy a mencionar alguna bibliografía no solo para que estudien un poco más de este fotógrafo sino también respecto al tema de la fealdad y su historia en las artes visuales el primer libro que les voy a recomendar es el Vanitas de Joel Peter Witkin tapa blanda que se publica en el 2012 y que es del autor Otto Urban es un libro que se puede comprar por Amazon se lo recomiendo si lo pueden conseguir y también les quiero recomendar el libro Joel Peter Witkin introducción por Eugenia Parry un libro que si se puede conseguir en México de hecho en librerías de prestigio como pues Gandhi Péndulo y todas esas otro libro que también creo que les podría gustar es la historia de la fealdad de Humberto Eco este libro es muy fácil de conseguir y también un libro poco común pero que me parece muy interesante la pintura de Goya y las deformidades dermofaciales de editorial Lumberg Editores un libro bastante interesante si les gusta la obra del pintor español otro libro que es muy interesante que es vital si les interesa el tema es el que ya he mencionado durante la cápsula estética de lo feo de Carl Rosencrast en la traducción de Miguel de Salmerón un libro vital para el tema y que también lo pueden agregar a su biblioteca en cuanto a Whitkin también me acabo de acordar que hay un catálogo sobre la exposición que hizo en Cuatro Caminos en la Ciudad de México que es Whitkin and Whitkin donde se explora no solo la obra de Joel sino también la de Jerome y que fue editado aquí en México un libro más de God of the Frame Lessing el Laocoonte o sobre los límites de la pintura y la poética libros imprescindibles para comprender la fealdad y su historia y su relación con las artes visuales ya para terminar Poética de Aristóteles y un libro que considero muy importante para el tema que tal vez a ustedes les guste que es El hombre sin cabeza de Sergio González Rodríguez un autor mexicano que explora el tema de la decapitación y como esta ha tenido repercusiones culturales tanto en México como en el resto del mundo esta es mi opinión sobre Peter Whitkin espero que les haya gustado espero que les haya parecido interesante les recuerdo me pueden seguir en mi página oficial en las redes sociales y pueden aportar tanto en Patreon como en Paypal si ustedes quieren para que podamos seguir subiendo este tipo de contenidos desde la Ciudad de México soy el Dr. Francisco Soriano les mando un abrazo un saludo y nos vemos la semana que viene que estén muy bien nos vemos pronto hasta luego y nos vemos